bienvenidos a compara y les tengo noticias sobre la marca ford porque llega a colombia el nuevo fusion híbrido este producto que compite directamente contra el kia óptima que también es híbrido o con modelos de combustión normal como el mazda 6 y el nissan áltima este producto de ford está dirigido a personas que buscan un máximo de eficiencia en combustible pero obviamente manteniendo cierto confort y cierta calidad en el vehículo aunque hay que decir que este segmento de vehículos ha bajado mucho las ventas porque el segmento de moda son las cametas y los sub entonces amigos hoy les voy a decir cómo viene este nuevo ford fusion híbrido y cómo es la motorización de este modelo que entra a colombia no voy a hablar del diseño porque sigue siendo el mismo vehículo pero si se puede decir que sigue siendo un vehículo que se ve muy actual tiene las últimas tendencias de diseño de ford y si se puede decir que es un diseño que se ve aún todavía muy bien ya hablando de la parte mecánica de este ford fusion híbrido es obvio viene con dos motores uno de combustión interna que es de 2000 centímetros cúbicos de ciclo atkinson 16 válvulas con sistema de variación y bct que entrega una potencia de 141 caballos y un torque de 175 newton metro a las 4000 vueltas y el motor eléctrico genera unos 88 kilovatts lo que son unos 118 caballos y 239 newton metro de torque ambos motores generan una potencia combinada de 188 caballos la energía eléctrica viene del sistema de frenado regenerativo que se almacena en una batería de iones de litio con una capacidad de 7.6 kilovatts hora pero este vehículo este ford fusion no es un híbrido enchufable todo este sistema se combina con una caja automática tipo cbt así como en la versión de gasolina toda esta mecánica puede hacer hasta 60 kilómetros por calor en ciclo mixto y ustedes saben que eso depende mucho de los hábitos de conducción pero también hay que decir que este ford fusion puede circular de manera eléctrica hasta un máximo de 50 kilómetros por hora este vehículo cuenta con un sistema que se muestra en el cuadro de instrumentos con el clúster dual lc de 4.2 pulgadas y en este muestra el menú de economía de combustible verificar la carga de la batería y la relación de consumo todo esto lo muestra con iconos de hojas verdes en la parte derecha del velocímetro la capacidad del baúl de este ford fusion híbrido también cambia porque solamente ofrece 388 litros porque la batería se aloja también en el baúl en la versión normal pues esta capacidad es de 453 litros en esta versión híbrida pues tampoco se ofrece una llanta de repuesto porque no hay lugar en donde meterla pero si ofrece un kit de inflado para colombia este vehículo se va a vender solamente en una versión que es la versión intermedia la s el que en el exterior cuenta con estos retrovisores de ajuste eléctrico luces de marcha diurna luces frontales con tecnología led manejas de puerta en color de la carrocería persiana con molduras cromada rines de aleación de 18 pulgadas stop en led techo corredizo y limpiadorizas con sensor de lluvia en el interior pues este vehículo cuenta con volante forrado en cuero ajustable en altura y profundidad asientos de ajuste eléctrico en 10 posiciones con memoria para el conductor y 6 posiciones para la silla del pasajero sillas frontales con calefactor timón con mandos para el audio tapicería en acabado active x y espejo retrovisor electro cromático en la parte funcional cuenta con sin 3 que es una pantalla táctil de 8 pulgadas y compatibilidad con android auto y carplay cuenta con un sistema de audio de 11 parlantes vidrios eléctricos con función de un solo toque climatizador electrónico visona computador de viaje sistema de acceso sin llave sistema de encendido remoto botón de encendido manejo personalizado my key botón eco select y usb de carga inteligente en la parte de seguridad pues este vehículo no hay nada que reprocharle porque cuenta con 8 bolsas de aire dos delanteros dos laterales dos de cortina y dos de rodilla para el conductor y pasajero delantero asistencia arranque en pendiente sistema de monitoreo de presión de neumáticos anclaje de asientos tipo latch cámara de reversa sensores de proximidad traseros teclado para acceso sin llave y alarma perimetral todo eso se le suma pues el ABS y el control de estabilidad pero este vehículo también cuenta con asistencias a la conducción alerta para el conductor monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado control de velocidad adaptativa y stop and go sistema de luces altas automáticas y sistema de permanencia en el carril este Ford Fusion híbrido para Colombia tiene un precio de 119.990.000 pesos unos 35.157 dólares pues lo que se busca en este modelo es que las personas tengan una máxima eficiencia en el tema de combustible pero también se vende la versión normal que es el Fusion Titanium 2 litros EQS que genera 240 caballos a un precio de 105.990.000 pesos unos 31.000 dólares este es un vehículo pues que viene mucho más potente viene con el máximo equipamiento porque es la versión Titanium y pues quien sabe cómo le vaya Ford con este nuevo modelo híbrido por mi parte no es más gracias por ver este canal cada día somos más por favor denle like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar y por favor déjenme todos los comentarios con respecto a este modelo de Ford o con cualquier otro vehículo entonces amigos hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!